¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal MinColorBoy, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de H&M Home. Yo estoy en el H&M Home de Aberanda en la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos y vamos a dar inicio a estas novedades de esta tienda de decoración que ya saben que es una de mis tiendas favoritas. Por aquí miren este tipo frutero que es como el que yo tengo más o menos, este tiene el precio de $549 pesos, el mío es de madera de mango como esta, es de esa madera, eso es en lo que se diferencian, perdón. Esta tiene el precio de $449 pesos, está bastante grandecita y también está muy bonita, estas son bastante funcionales como para el área de la cocina, para un centro de mesa. Por aquí igual están de este lado estos jarrones que son bastante grandes, esos de vidrio con manchitas en color café fueron uno de mis favoritos. También ahí están las fundas para los cojines que de verdad que aquí siempre están muy bonitas y son de súper buena calidad. Sí son un poco caras pero la verdad es que siento que sí lo vale, esta tiene el precio de $549 pesos, el material se siente bastante suavecito, es como si fueran de terciopelo. También aquí están estos jarrones que vienen así con estas formas de onditas que viene en este color súper bonito, es como un color ámbar. Este tiene el precio de $499 pesos, estos sí se me hacen un poquito caros por el tamaño, no son tan grandes. Por aquí en $299 están igual estos tazoncitos. El más grande ya no lo levante porque la verdad es que sí, luego también me da un poquito de pendiente estar levantando las cosas aquí porque la mayoría de estas cosas son un poco caras. Estas macetas de por aquí también me gustaron, estos tienen el precio de $449 pesos, igual son de como madera pero no sé qué tipo de madera sea, voy a investigarlo en la aplicación. Y ya después en otro video se los dejo saber, ¿saben qué es lo que pasa? Es que también todas las cosas que encontramos aquí en tienda física no están disponibles en la aplicación o en la aplicación hay cosas que también no están en tienda. Entonces a mí sí como que me gusta comprar en la aplicación y también venir a la tienda física, aparte de que en tienda física siempre tienen rebajas extras de las que tienen en la aplicación. Y la verdad es que las rebajas que hay aquí en tienda también son muy buenas. Estas fundas para cojín de verdad que están hermosísimas, tiene así como bolitas, tiene el precio de $700 pesos esta. Ustedes díganme aquí en los comentarios qué opinan de este precio para esta funda. La verdad es que está hermosísima y tiene muchísimos detalles pero sí se me hizo bastante cara. Aquí igual están estos mini jarroncitos en $129 pesos. En la parte de aquí arriba también esta es como que una nueva colección. Esa porque ven que estaban igualos como tazoncitos. Ahí está el jarrón ya icónico aquí de H&M Home de Donna. Este está súper suavecito, bien apeluchado. También aquí están estas fundas para cojín que son más largas. Viene en este color así como durazno. Es un color bastante bonito, no es rosita. También está en color negro. Ustedes cuál elegirían, cuál elegirías de estas dos fundas. Yo la verdad es que me quedo con la color negro, aunque la color clarito también me gusta. Estas me parece que tienen el precio de $149 pesos. También como puedes ver ahí está esa que tiene más peluche. De este lado encontré estos. No sé si son unos portabelas, me parece que sí. Tiene el precio de $229 pesos. Y mira estos platitos qué bonitos están. O estos tipo joyeritos. Bueno, joyeritos entre comillas porque sí están un poco grandecitos. Estos vi que mi amiguita de el canal Patis Home los utiliza en el área de su cocina. Y la verdad es que a mí me encantó esa idea. Y me gustó uno en color como mostaza. Que no sé si se los grabé o ya no. También aquí está este jarrón en $449 pesos. El precio del jarrón que está arriba es este, $399. Este también me gustó mucho. No había llegado este diseño aquí. Y se me hizo súper bonito también el color. De estos dos me gustaron los dos. Aquí podemos ver también este tipo como perchero. Que es de ratán. Que también tiene el precio de $699 pesos. Está en color negro. Y también lo puedes encontrar en color cafecito. A mí en lo personal me gusta un poquito más el color café. Mira también por este lado estas velas cónicas. Que está en color café. Esta tiene el precio de $229 pesos. Y en la parte de atrás están igual esos jarrones súper enormes. Que son de nueva colección. Nada más que estos son transparentes. Aquí están estos candelabros. Por este lado estas velas en color rojo. Creo que sí son unas velas. Estas tienen el precio de $299 pesos. Ahí como puedes ver igual está el jarrón de dona un poco más pequeñito. Y el mini. Estos son igual unos portabelas en $129 pesos. Y estos mini jarroncitos tienen el precio de $249 pesos. Estos también se me hicieron un poquito caros. Porque pues son pequeñitos. También ahí están estas velas. Que vienen en color rojo en forma de espiral. Estas tienen el precio de $149 pesos. A comparación de las que son así como tradicionales. Que siempre tienen aquí. Que tienen el precio de $49 pesos. Pues estas sí me parecieron también un poquito elevadas de precio. En $449 pesos está este porta utensilios. Que está súper bonito. También aquí aún quedan de estos portabelas. Así como siento que son bastante navideños. En $129 pesos. Ahí están esos jarrones en la parte de hasta abajo. Y mira la base. Que es de madera de mango. Nada más que esta ya no levanté la cajita para ver el precio. Pero también está súper bonita. Ahí están también estas cajitas organizadoras. Que esta tiene el precio de $449 pesos. Y son de madera de mango. Aquí igual están estos que son como para los utensilios. Este tiene el precio de $249 pesos. Y está en color negro. Mira estos vasos en color verde. Igual que bonitos están. Este tiene el precio de $149 pesos. En esta parte de aquí al lado. Están estos utensilios para las ensaladas. También encontré este mini tazóncito. Que ese no tenía el precio. Pero creo que ya era el único aquí. De estos utensilios los puedes encontrar en diferentes terminaciones. Este que es totalmente de madera. Está en $299 pesos. Ahí también está con metal. Este como tortillero o cestito. No sé yo para qué lo ocuparía. Está en $249. Pero la verdad es que está bastante frágil. Yo lo sentí muy frágil. Y bastante sencillito. También aquí está esta garrafita. En $249 pesos. Que estas vienen en un tono verde que me encanta. Como estas copas. A estas copas de verdad que yo tengo muchísimas ganas de unas así. Bueno estas vienen en un color cafecito. Pero las del lado izquierdo vienen en un tono verde. Miren ahí en lo blanco. Hasta se distingue el diferente tono de esos vasos. Y de esas copas. Aquí como puedes ver también está el vaso. En $229 pesos. Nada más que si se me hacen un poquito elevados de precio. Aquí en $329 pesos están estos tazoncitos. Que bueno este está pequeño. Bueno no tan pequeño. Pero de este modelo podemos encontrar uno más grande. Que es este. Ambos son de madera de mango. Este tiene el precio de $499. Y es que bueno aquí hay cosas que si son un poco elevadas de precio. Pero también hay algunas que valen muchísimo. Así como que da pena. Igual ahí están todas las cosas que son de mármol. Estos son unos portavasos que están bastante pesaditos. Estos tienen el precio de $449 pesos. Y van a ir a una tienda hecha en Home. Cuidado cuando los levanten porque si están pesados. Ahí están todas estas copas así en color rosita. También estos que son para los huevos en $99 pesos. Ahí están diferentes modelos de copas. Esta aceitera que es similar a la que yo tengo. Porque la que yo tengo es como de material de grés. Algo así creo que se llama. Y este si viene así como recubierto para que no se te manche. También aquí están estos tipo canister. Que vienen en color así beige. Y en color azul. O en un color blanquito. También igual ahí está esa colección. Que la verdad es que no es una colección que a mí me guste tanto. Pero ve que bonitos están estos igual tipo canister. Aquí puedes encontrar también este modelo de tazas. Esta que viene en color rosita. Tiene el precio de $199 pesos. Hay manteles. Más cosas para la cocina. Y ya está. Y en lo personal a mí esta colección así en color beige con tonos cafés. Me gusta mucho. Yo de hecho a mí me gustarían estos para hornear. Que tienen el precio de $399. O armarme la vajilla estaría genial. Estos de por aquí ya saben que son para la cocina. Este tiene el precio de $129 y viene así en diferentes tonos. En cafecito y en negro. Para que elijas el que más te gusta. Y te muestro también la variedad de copas. Este aquí también me parece que es nueva colección así en blanco y negro. Por si tú eres fan de esta combinación de colores. Pues están llegando muchas cositas aquí a H&M Home. Con esos tonos. Aquí están este salero y pimentero. Que vienen así con esas formas orgánicas. De este lado también podemos encontrar más cosas para la cocina. Que les digo que a mí este color como que últimamente me está llamando mucho la atención. Esta combinación más bien entre café, verde y ese como mostaza. Me gusta la combinación que hacen. Estos tienen el precio de $149 pesos. También estos que son de nueva colección. Nada más que vienen así como que envueltos. Y estos platitos que vienen igual de madera de mango. Tienen el precio de $129 pesos. Aquí igual está este set de tres tazoncitos que son pequeñitos. Estos tienen el precio de $329. Estos tienen el precio de $259. Estos de aquí son manteles para la cocina Ya saben que yo tengo SD cuadros También aquí están estas tazas Que estas estaban un poquito más grandes Tienen el precio de 199 pesos También están esos me parece que igual son como para los huevos Vean esta vajilla es una igual de las que me gusta mucho Este mantel también me encantó De hecho estoy así como que entre que lo pido y entre que no Ustedes que piensan que si lo pida o que no Vean que bonito está Me gusta la combinación Este de aquí es como plastificado Si se siente así como de plástico El de abajo es como de tela Pero ese si se siente como si fuera plástico Esta colección ya se las había mostrado En videos anteriores También ahí pueden encontrar vasos en un color amarillo Estos me parece que son como tapetes O no sé que sean Y esta de aquí es una nueva colección Vienen cosas bastante bonitas Que dice mi amiguita Marc Que es de el Michelin Si parece como si fuera la mascota de esa marca O el apotarga de la marca Aquí también está este tipo platón Que está bastante grande Y es así de este material de cerámica de gres Creo que así se le dice Estos de por aquí ya los habíamos visto Y hasta abajo están estos que están enormes La verdad que si se ven bastante grandes Y miren aquí se aprecian mejor los colores de estos jarrones Que de verdad que están bien bonitos Estos los tiene mi amiguita Marc Por si quieren checarlos Cómo se ven en la decoración Vayan a verlos a su cuenta de Instagram O a su canal de YouTube Que aquí se los voy a dejar como aparece Marc Sweet Home Miren aquí estos platitos Esta es una velita de la nueva colección Está bastante grande Nada más que creen que no me acerqué a olerla Pero estoy seguro que huele riquísimo Y aquí en H&M Home Como les digo podemos encontrar también en tienda física Muchísimas rebajas Que estos candelabros o portabelas Estaban en $200 pesos Esos en $230 Los del terracota en $100 pesos Los posters que hay desde $150 hasta $180 pesos Aquí más jarrones Estos que son en color lila Que eran de una colección de este año También en $200 pesos esos Los grandes con glitter dorado en $400 Hay fundas también en $450 Esas que son súper coloridas Mantitas que tienen el 30% de descuento Esta me gustó Pero ya no le chequé bien el precio También están esos como tazones o platones Que igual están altos También ya hay cosas de navidad En liquidación o en rebaja Hay cosas desde $50 pesos Como estos colgantes así en tono dorado Ya saben que la mayoría de estos colgantes Son como de papel Aquí en $50 Vean estos que bonitos En color verde La estrella del árbol está en $100 pesos Está bastante bonita Igual es de papel Viene en ese color como beige O es un color blanco así Bastante bonito Y bueno chicas y chicos Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Si fue así los invito a que me regalen un like También los invito a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube Es totalmente gratis Y me ayudarían muchísimo De igual manera si ya están suscritos Los invito a que activen la campanita de notificaciones Para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video Síganme en mi cuenta de Instagram Ya que por allá te subo contenido extra También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok Y te espero en mi grupo de Facebook Que aquí en la cajita de descripción Te voy a dejar el link para que vayas a unirte No olvides decir que vas a parte de aquí de mi canal Para que así te pueda aceptar Ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad También te invito a que me sigas en mi página de Facebook Que aquí igual te la voy a estar dejando Aparezco como MinColorBoy Y este video se va a comentar con emojis en color morado Así que deja muchos emojis en color morado Y nos vemos en un próximo video Las quiero y los quiero muchísimo Cuídate mucho Bye Bye